No se muestra ni se muestra nada, yo sé lo que te digo, aprontá la cámara que salga, le está negociando la fuerza, cuando corre la madura, acá para adelante, ahí está que hay gente, no está en tocar, se la va a ir con la rueda, no se la aplastó, no se se la quedó, se la quedó, regalá el aplauso, Tiago, Tiago y Neva, el TV Santamor.